Hay dos políticos que en el ambiente de los pasillos, de las oficinas, yo diría el ambiente de los recovecos, tienen como siete vías, no se mueren nunca, son unos sobrevivientes. En la democracia cristiana, obviamente, el todopoderoso e influyente Gutenberg Martínez. En su última elección parlamentaria, la última vez que fue como candidato a diputado, obtuvo solamente el 23,45% de los votos. Pero más adelante cambió de giro, y permaneciendo en la política, teniendo mucha influencia, optó por presidir la Universidad Miguel de Cervantes. Una universidad que no tiene acreditación, que tiene poquititas carreras. Una universidad que cuando está en los rankings siempre está en el penúltimo lugar. O en otra simplemente no está en los rankings, no existe, no está. Ah, pero una universidad que está bien financieramente, usted me entiende. Una universidad que ha obtenido, mediante licitaciones bajo tiempo de la concertación, grandes contratos de licitación de la Defensoría Penal Pública. Una universidad útil. Gutenberg Martínez es un sobreviviente. Un sobreviviente de un caso emblemático al interior de la democracia cristiana, el caso Carmen Gate. Cuando diputaba la presidencia, o ser candidato a la presidencia de la República, Patricio Elwin y Gabriel Valdés, el Carmen Gate. Donde Gutenberg Martínez tuvo una actuación, se dice, fundamental. Gabriel Valdés murió con esta espina clavada en el corazón del Carmen Gate. Pero son resilientes. O sea, Gutenberg Martínez hoy día digita en la democracia cristiana, pese a no ser parlamentario, por ejemplo. Y Camilo Escalona es un sobreviviente que duda cabe. Recordemos que en alguna oportunidad buscó ser senador por Santiago. Y negoció el cupo, su cupo senatorial por Santiago, entregando una gran cantidad de candidatos a diputados. Perdió la senaturía y naturalmente que perdieron todos esos candidatos a diputados. Que no pudieron ser, no pudieron ir a la elección. Después de eso, se fue a los subterráneos de la moneda. A trabajar en un asunto menor, que es lo que le dio en ese tiempo el presidente, en ese tiempo presidente Ricardo Lagos. Él, sin problema, realizó todas estas labores oscuras esperando su oportunidad. Su oportunidad fue como candidato en Arauco. Un solo periodo. Después se fue de senador a la décima región. No logró ser reelegido porque simplemente la gente lo repudiaba. No pudo ir a la elección, como todos sabemos, en la décima región porque le ganó Rabindranath Quintero. No quiso ir a primarias porque sabía que las perdía. Esa es la verdad. Nunca se preocupó de ir. Quería el dedazo. El mismo dedazo con que fue designado a propósito candidato a diputado por Arauco. Pero en esta oportunidad no le resultó. Se pensaba que Camilo Escalona comenzaba a irse hacia un ocaso, hacia el ostracismo de la política. Pero no va a ocurrir seguramente así. ¿Por qué? Porque tiene muchas vías políticas. Gutenberg Martínez lo va a ayudar. Porque resulta que Gutenberg Martínez y Camilo Escalona son aliados. Ellos participan de los mismos espacios políticos, de esos espacios en que son habitaciones con las ventanas, perdón, con las cortinas corridas. Esos son los espacios. El de la negociación. El de la negociación a espaldas incluso de la ciudadanía. Gutenberg Martínez ha resultado ayudar a Camilo Escalona, el amigo, el aliado caído. Y por lo tanto le están buscando un lugar donde sea candidato sin primarias, obviamente, designado, de manera que utilizando, usando, abusando del tan demonizado binominal pueda finalmente volver a ser senador. Yotean el horizonte. Y entonces ya están mirando que podría ser la región de los ríos, podría ser la octava región costa, podría ser la segunda región. Escripción binominal mediante todo es posible. Es increíble, pero resulta que da lo mismo la ciudadanía, dan lo mismo las primarias, dan lo mismo los ciudadanos, dan lo mismo los líderes locales. Lo importante es salvar a Camilo Escalona del rechazo popular. El binominal, insisto, permite todo eso. Escalona es maestro en resiliencia. Gutenberg Martínez también. Son sobrevivientes, son poderosos, tienen vocación de poder y llegado el momento, esa vocación de poder, ese poder lo usan incluso para sí. Yo diría que cuando uno les pregunta, pero ¿y los ciudadanos no importan? Con una mueca, una mueca irónica, dicen es que ustedes no entienden lo que es el poder, lo que es el ejercicio del poder. No entienden las razones de Estado. No entienden lo que es la política finalmente. El poder, para ese tipo de poder, el ciudadano da exactamente lo mismo. La democracia no tiene nada que hacer frente a lo que ellos llaman las razones de Estado, principalmente cuando los benefician a ellos. Camilo Escalona y Gutenberg Martínez unidos ahora para que Escalona vuelva a ser senador. Pesa todo, un sobreviviente. Los ciudadanos, en este caso, dan lo mismo. Los ciudadanos, en este caso, dan lo mismo. Los ciudadanos, en este caso, dan lo mismo.